Es un convenio que tenemos absolutamente vital porque nos permite ofertar 1.475 plazas más de las que habitualmente ya tiene Logroño Deporte, nos permite complementar con algún tipo de actividad que no tenemos capacidad de hacerla desde Logroño y los abonados y abonadas de Logroño Deporte van a tener opción de practicar otras modalidades a través del sector privado que nos ofrecemos desde la empresa pública y sobre todo, yo creo que hay que destacar la gran profesionalidad de nuestros gimnasios en la ciudad de Logroño. Yo agradecer a estas 10 empresas que apuestan por el deporte y que apuestan por unirse y unir su gran nombre a la marca también de Logroño Deporte. Esto permite a través de ese convenio que aproximadamente el 50% del coste de la actividad se subvencione a los abonados y abonadas de Logroño Deporte y en ese sentido también cumple uno de los objetivos que nos hemos puesto en este año en este Deporte Sin Límites, que es ofertar muchísimos más espacios que se suman a los 34 edificios o espacios públicos de gimnasio que tiene Logroño Deporte y sobre todo se suma en lo que es a la oferta de horario y de lugares buscando siempre esa conciliación, ese facilitar a los abonados y abonadas de Logroño Deporte el que puedan realizar ese deporte casi cuando quieran y donde quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!